Cualquier intento reformista de transformar la partidocracia en democracia desde dentro está abocado irremisiblemente al fracaso más estrepitoso. Toda medida destinada para ello, para construir la partidocracia española en una democracia representativa, es incompatible en sí misma y por su propia naturaleza con la democracia formal. Después de escuchar a esta estafa que se llama la nueva política o los nuevos partidos, ahora el que está de moda es Vox, hace una temporada estaba de moda Podemos y más aún estuvo de moda Ciudadanos, se pone de manifiesto la realidad, cómo es imposible todo esto que dicen de que lo que hay que hacer es cumplir la Constitución o reformarla desde dentro para hacerla eso tan imposible que se llama también como más democrático, como si cupiera graduación en la democracia. O existe democracia formal o no existe, o existen reglas de juego democráticas o no existen reglas de juego democráticas. Y es que, ¿qué es lo que hace una Constitución? Una Constitución lo que hace es convertir la potencia estatal monolítica en poderes, facultades y potestades separados en origen, de tal manera que se encauce esa potencia y se controlen uno y se vigilen uno de los poderes estatales a los otros. Si a esa separación originaria añadimos la representación, tenemos como resultado la democracia formal, la democracia representativa, como marco efectivo y hábil para el ejercicio de la libertad política así consagrada. Dicho esto, el anhelo democrático dentro del actual sistema normativo e institucional que diseña el texto de 1978 es absolutamente inalcanzable al contradecir sus normas de manera absolutamente directa, cualquier intento que así lo pretenda. La potestad legislativa en el texto del 78 queda sustraída completamente a la nación. ¿Y eso cómo se reforma? No se puede reformar de ninguna manera. De hecho, lo que hace el texto del 78 es entregar esa potestad legislativa a los partidos políticos exclusivamente y concretamente a los jefes de los partidos políticos elevando esa potestad a rango constitucional en el artículo 68.3 que basa el criterio de elección del diputado en el sistema proporcional de listas. Eso es absolutamente incompatible con la democracia representativa. Imposibilita de facto el mandato imperativo entre el elector y el elegido estableciéndose de facto lo que contradice la propia constitución que es la prohibición de ese mismo mandato imperativo respecto de los diputados de partido apelando a su simple conciencia que no existe quedado imbuida en la llamada disciplina de grupo. De hecho, en la propia constitución, la que en su artículo 6 señala quién es de verdad el sujeto monopolístico de la actividad pública, de la actividad política. Allí, textualmente, se dice que los partidos políticos y sólo estos en exclusiva expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Esto no se puede reformar de ninguna de las maneras. Hay que romper de lleno con ello para llegar a la democracia representativa. Cualquier intento, por tanto, de reforma de la ley electoral destinado a implantar constructos absolutamente no sólo difíciles de llevar a efecto sino que carecen de cualquier razonamiento lógico en su implantación como son los llamados sistemas mixtos que quiero recordar, Esperanza Aguirre, por ejemplo, en un momento determinado llegó a plantear serían, de hecho, directamente inconstitucionales. Cuanto más el sistema de elección uninominal mayoritario y por destrito que es el único que efectivamente materializa la representación política. Por su parte, el poder ejecutivo, la segunda pata de banco, el segundo de los poderes políticos, poder político del Estado, ya no de la nación, resulta directamente de la confianza de la Cámara a favor del candidato presidencial en ese menú de listas de partido previamente elaboradas. Es el partido ganador, el jefe del partido ganador a través del juego de mayorías y de pactos que se producen siempre, en todo caso, de espaldas al votante y que permanece al margen de todo esto quien vienen a diseñar, como digamos, o a encumbrar al jefe del ejecutivo. La regulación positiva de tan lamentable plástica, contraria en sí misma a la separación de poderes, tiene reflejo positivo en el artículo 99, también del texto constitucional del año 78, que regula el mecanismo de elección del presidente del gobierno. Este, conforme al artículo 100, elegirá al resto de su gabinete. Esto también es absolutamente irreformable. Cualquier reforma que se haga de la Constitución sería directamente inconstitucional y ello pone de manifiesto la impotencia del reformismo o del regeneracionismo. No se puede regenerar lo que no está generado. En Estados Unidos, por ejemplo, sí se podría regenerar la democracia. En España, no, porque nunca ha existido. Hay que generarla de nuevo. Y qué decir de la facultad jurisdiccional del Estado, que tan siquiera tiene un reconocimiento institucional expreso en la Constitución. El artículo 117.1, que es en el que comienza a hablar del poder judicial, acoge la independencia judicial de jueces y magistrados, pero no la independencia institucional, funcional, presupuestaria u orgánica de la justicia. Es decir, y en suma, tan solo viene a describir las virtudes que deben adornar a todo buen juzgador dejando el poder institucional a la clase política en esa unidad de una trina separación de funciones, pero una única constitución de poderes. En definitiva no existe constitución porque no separa, el texto del 78 no separa los poderes del Estado. Por tanto, cualquier intento de instaurar la democracia en España o una democracia en España es absolutamente incompatible con la constitución del 78. No cabe regenerar nada, insisto, porque primero hay que generarlo. No cabe reformar una democracia, una partidocracia para llevar a una partidocracia porque sus propias reglas constitutivas básicas así lo impiden. No cabe reformar una democracia No cabe reformar una democracia No cabe reformar una democracia con la constitución de la democracia con la constitución del 78. Gracias.